Hola, ¿qué tal? Bienvenidos este viernes a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante hasta el momento. El mes de abril fue el segundo más violento del año 2020 en León, al contabilizar un total de 79 víctimas de homicidio doloso. Esto pese a que las autoridades locales esperaban que pudiera haber una reducción en los homicidios dolosos derivada de las medidas de sana distancia recomendadas como prevención del COVID-19. Al finalizar los 30 días del cuarto mes de este 2020, se registraron un total de 60 acontecimientos violentos que dejaron 65 hombres asesinados, 11 mujeres sin vida y el hallazgo de los restos óseos de tres cuerpos humanos cuyo sexo e identidad se desconoce. Esto hasta las 10 de la noche del día de ayer. En fase 13, a la espera de ir a su casa, laboran 800 trabajadores de salud del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, a los que aún no les han dado su incapacidad por tener más de 60 años y padecer enfermedades crónicas. El secretario general de la sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, José Martín Cano Martínez, reconoció que los procesos se han atrasado dado que el Issste no les ha entregado los certificados médicos. Cano Martínez recalcó que ninguno de los empleados en riesgo está contagiado, ni los que ya se fueron o están por irse. El otro proceso es que están en espera de irlos sustituyendo y se está haciendo una reorganización de servicios. La contingencia sanitaria por COVID-19 ha dejado detenidas las negociaciones con pobladores de Tema Capulín para el avance del proyecto El Zapotillo. Jorge Ramírez Hernández, presidente del Consejo de Zapal, señaló que no se pudo avanzar más en los foros que estaban pendientes desde la Federación. Quédate pendiente de nuestro contenido en zonafranca.mx, no te olvides de seguir las recomendaciones para prevención del coronavirus y más tarde ver el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.